Esto va a llegar el bajón a ver. Pero bueno esto está bueno sino que para la venta ya no vale ya. Nos encontramos en estos momentos entrando a puerto de noche, madrugada. Aproximadamente a las 5 de la mañana para hacer el descargue del perico. Vamos a llegar y esperar hasta las 8 de la mañana hasta que la gente empiece a trabajar para poder descargar. Y amigos entrando de noche. Pueden ver los pequeñitos, las pequeñitas luces por estos lugares. Son los white boys de los botecitos. Ahí en esa luz grande es el muelle. Está fuerte el oleaje. Tal vez no lo noten en oscuro. Bonito el muelle nuevo que han hecho este año. Bien bonito. Se alumbra de noche. Parece un barco, un crucero. Veloceiga. It's really good. Vamos allá. Hay un poste y entrar. Yación. Yación. Wocig. Ch Strategy Lead lowboat. León merry regulate. services. P'repay 영port. Ch政. Quarterly. Y ty. Esto va a estar cerca de ellos ahora vamos a esperar amigos el descargue el descargue amigos eso fue todo amigos el descargue ya después de terminar de botar el pescado todo el pescado bonito esos lugares allá está todo el bonito que hemos sacado se lo llevan lo dejan lo meten para la plataforma no hay no deja de entrar porque es un lugar muy estricto ahí solamente gente actualizada bien bien desinfectada con todos los implementos de seguridad entran ahí adentro para que el pescado vaya a las personas para consumo humano esa es la balanza con la balanza que nos pesa y ya terminando todo ya lavamos el pescado ahí está ahí está pues bonito ya nuestro amigo empieza a sacar a botar todo el hielo que hemos dejado y la corvina esta corvina nos vamos a llevar justo esta grabación está haciéndose en semana santa esto nos pico en la mañana una corvina de 8 kilos vamos a llevar hasta la bolsa de 10 kilos la corvina de 10 kilos y los que nos pico en el gutta 20 kilos 2 kilos 2 kilos 4 5 5 casi 6 36 cuartas una corvinaza por favor y también una potita la vamos a llevar para el ceviche vamos a hacer ceviche la potita con la corvina amigos Este es el descargo Este es el pescado Este es el pescado Los que vienen chancados Vienen chancados Ya lo destaran No lo llevan solamente Llevamos puro pescado Claro Está desviscerando Pero va a ser tan frito Este está bueno sino que para la venta ya no vale Porque está un poco blandito Ya no está para la venta Pero si Para comerla en casa es delicioso Y amigos les mostré Como es el descargue del bonito En el muelle nuevo de Quilca Siempre las aves acompañándonos En todo momento Ahí si tiene El descargue Bueno amigos Eso fue todo amigos Después de haber trabajado en el altamar Unos cuatro días hemos estado En el altamar Les muestro como fue el descargue También mis otros videos Tengo mostrando el descargue del perico Pueden visitarme La pesca del perico Como lo hielamos Esta vez me tocó salir al bonito Y más adelante me está saliendo al marisco A las redes A la pinta también No se pierdan los videos Que se vienen recargados amigos Y Si les gustó el video Compártanlo Regálenme su monito para arriba Déjenme sus comentarios De que lugar me están viendo Y que tal les pareció el video Hasta la próxima aventura amigos Hasta la próxima Con tu amigo Vito del Mar Y otra vez de nuevo Yo estando solo Exacto